Música Buenas tardes señores, este querido auditorio de San Pedro Yancuiclalpan estamos aquí en el cerro del Teotón, por lo cual yo me hago presente, me llamo Susano Castillo y he vivido aquí mi infancia hasta ahora este, miren que estamos aquí en la piedra curativa, por lo cual yo les hago un conocimiento de lo que me ha pasado y lo que me ha pasado han sido muchas cosas extrañas en este cerro del Teotón por lo cual aquí en esta parte de arriba se forman portales de energía que nosotros, yo antes era yo un niño, no sabía yo, ahora sí ya lo sé que son portales de energía y que pues la misma energía baja del cosmos, del universo por lo cual yo les hago presente los cerros del Teotón y el Teotoloticla y el cerro gordo hacen una triangulación los tres cerros, por lo cual fluye la energía del cosmos y que por eso ahora vemos que se están manifestando mucho los ovnis acá y eso es lo que yo he visto, aparte del corredor turístico, yo les voy a hacer presente en qué lugar encontré el Anunnaki, en qué lugar encontré el reptiliano no crean que nomás es de hablar, no, es real yo, Susano Castillo, se los reafirmo y con pruebas contundentes, nada más desapercibido, nomás vivimos por vivir y nada más no señores, eso llévenlo en la mente, tenemos que pensar en el más, que hay más mundos Amigos, seguimos con más de esta interesante entrevista Transmitiendo en directo desde San Pedro, Yanguitlalpan en el municipio de San Nicolás de los Ranchos y ahora queremos presentarles para todos ustedes al oficial Nefi Daquino Gutiérrez, quien viene desde Santiago de Chanitzinda Oficial Nefi, bienvenido Buenas tardes, mire compañero, pues yo aquí este mi trabajo es de monitorear el volcán desde el 21 de diciembre del 94 a la fecha, estamos día con día, día con día monitoreando el volcán con fotografías, con tomas, con video y todo lo que pasa es que para que nuestros oficiales ahí en Puebla estén informados de todo como Sena Precu, Preder, Protección Civil, Seguridad Pública entonces yo dependo de Seguridad Pública mi trabajo, mi oficio o el lugar donde me corresponde es en el volcán Popocatépetl ahí estamos día con día, las 24 horas por los 365 días del año y pues mi como dicen mi trabajo ahí es tomar estas fotos todos los días, todos los días estoy tomando una foto dos, tres y si hay algún evento como de los hombres y todo, lo tomamos sí, por qué no vamos por orden cronológico para toda nuestra audiencia que nos está viendo por redes sociales Facebook, Youtube ¿cuál fue la primera fotografía? la primera fotografía fue esta esta fue la primera fotografía del 18 de diciembre no, 21 de diciembre del 94 sí a las 3 de la mañana fue la primera fotografía entonces ahí empiezan a ver todas estas imágenes compártenos brevemente oficial Nefi qué es lo que hay en esta foto qué es lo que se puede vislumbrar yo empecé a ver una bola que volaba pero después llegó un compañero y dijo no, es una bola es un ovni pero cómo yo no sé no sabía ni qué de qué era ovnis o qué, ¿no? poco a poco me fui adentrando y poco a poco fui viendo las cosas y ya empezamos a tomar fotos de diferentes formas pero primero fue esta gracias segunda fue esta la segunda foto y la tercera foto como ve aquí puede ver una bolita ¿sí? esa bolita bajaba bajó hacia abajo y en la tercera foto esa bola se 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 va hacia la listas iguas del volcán a listas iguas ahí quedó pero ya en forma de un cohete de todas maneras estas fotos bueno, las están viendo aquí en la pantalla ya de manera ampliada y bueno agradecemos también el apoyo en producción de de sí de todo el equipo que más de mente después de esto ¿qué otra foto oficial? fue la foto del 5 de enero de enero 12 20 del 2013 2013 ¿sí? aquí ¿qué podemos ver? aquí podemos ver una serie de de estrellas que se elevan hacia la listas iguas y después entran hacia el volcán adentro regresan dan la vuelta se meten a la punta del volcán y se meten hasta dentro del tráter estas esferas que están viendo aquí en la pantalla sí por aquí aquí es donde esta foto en esta foto los ovnis se meten en forma de estrella abajo es una dos y cuando se elevan se van y ya no desaparece rápidamente en esta desaparece que es esta que tenemos aquí otro en la cámara y esto es en cuestión de segundos rapidísimo después llegó el famoso cilindro ok que televisa y todo lo tienen pero yo lo tengo más cerquita porque yo está como estoy ahí pendiente en el volcán estamos viendo todo lo que pasa sube y baja sí que acá está igualmente la foto reiteramos el autor de todas esas imágenes es el oficial Nefi sí que está con nosotros en la entrevista ¿qué otra de estas imágenes en estas fotografías? la última es como esta ¿sí? donde el ovni llega el volcán así erupción y este llega y se mete a un lado sale de ahí y se ve ahí está bien claro esta foto me parece de la más clara se ve muy nítida muy clara y bueno una imagen vale más que mil palabras sí así es después tenemos esta la última esta foto el volcán así es de erupción y en eso pasa un ser humano sí que es el que aparece acá sí esta foto ya fue a dar la vuelta al mundo con el señor este Fidel Rueda sí Fidel Rueda es un entre sí me vino a entrevistar y leí la foto y él hizo unos estudios para ver si era original y sí llegó a la prueba de que es originalmente sí aquí está y la verdad que es tiene algo muy especial esta imagen esa fotografía y bueno amigos ahí se parece un ser humano pie mano cabeza y no camina sino ondea a la hora de que sí va andeando para llegar del Popocatépetl a listas igual ahí se fue a parar ahí tiene las extremidades eso fue lo que me llamó la atención y bueno aquí se puede ver como nos comparte el oficial de aquí luego aquí en estas otras imágenes que tenemos aquí ya tengo otras fotos de estas fotos son del día bueno donde la el volcán sacando la erupción sí llega un platillo y rompe rompe imagen y entra entonces el volcán por una parte arroja ceniza y por otra parte arroja ceniza negra no sé por qué pero de repente a la hora que entra el platillo ahí adentro el volcán arroja ceniza negra sí es algo especial diferente y bueno hay que poner mucha atención sí vamos a la parte final aquí en otras imágenes que amablemente nos comparte si nos las puede describir contar a detalle oficial Nefi de Aquino pues sí después fue otra imagen que famoso cilindro por todo mundo otros decían que era un cigarro otros decían que era cerillo otros decían que le ponían lo que querían pero era un cilindro que entra al volcán y llega la imagen a las 7 de la mañana todavía con el sol muy fuerte pero se ve impactante si este cilindro incluso ha estado en otras partes de México y recientemente se ve incluso en Colima allá donde está el volcán de fuego y bueno ha estado la imagen reiteramos todas estas imágenes fotos amigos que ustedes están viendo en la cámara aquí en la señal de éxito radio el autor original es el oficial Nefi de Aquino Gutiérrez vamos entonces ya poco a poco ir concluyendo esta entrevista aquí de estas otras imágenes oficial Nefi que tiene acá que nos comparta aquí tenemos una foto de un omni pero en forma como tipo carro azul una azul así ok y este fue de día fue de día a las 7 de la mañana y yo estaba yo ahí viendo alguna cosa y cuando de repente se mueve el volcán como que yo escuché que toseó fuerte entonces cuando él tose pongo la cámara y veo la imagen allá a un lado del omni que salió del volcán yo no lo vi a qué hora se entró pero sí lo vi a qué hora salió ok si hay muchos ovnis platillos que entran y salen y no nos damos cuenta y aquí en estas me llama mucho la atención acá los colores fue exactamente como a las 5 de la tarde y si quiere ver la fecha ahí está sí correcto efectivamente fue apenas agosto 2020 2 de agosto entonces esa foto empezó a arrojar el volcán flama roja y de esa flama roja con ceniza muy muy fuerte entonces a la hora que tomé la foto vi un objeto ahí a un lado y bueno aquí aparece aquí está la prueba la evidencia sí y finalmente de estas oficialmente sí fue este el 14 de febrero de 2017 también una imagen yo estaba entrando en Salicincla ok estaba entrando en Salicincla con la patrulla y todo y en eso vi arriba un lado colgado algo entonces me paro bajo mi cámara y le tomo la foto y oportunamente vi un ovni ahí a un ladito y el pueblo tiene un poquito de pueblo la iglesia la presidencia y todo eso ahí estaba ahí sí algún mensaje final oficial Nefi que le quiera dirigir a nuestro público a la gente que nos está viendo que les gustaría compartir pues mire yo les digo una cosa estas fotos las tomo porque tengo que trabajar y demostrar mi trabajo de hecho yo no lucro con esas tampoco ando ofreciendo mis trabajos ni nada y todas estas fotos las mando a gobernación a la secretaría para que tengan una evidencia de las cosas que estoy haciendo ahora yo solamente les digo que me da gusto trabajar con estas personas mis oficiales mis jefes ellos me conocen saben quién soy de hecho desde el señor Melquiado Morales ya tengo unas fotos de ellas porque desde que entró cuando estuvo en el 2000 ya estaba Melquiado Morales cuando vino el 17 de diciembre estuvo con nosotros en Salicinclas junto con Pérez Mercha Pineda y otros volcanólogos y aparte de eso pues Producción Civil de Puebla de Cholula de Salicinca entonces me gusta me gusta mucho mi trabajo de hecho ahí yo vivo las 24 horas del día yo no digo que si son horas semanas yo estoy allí y no me interesa la fecha la hora el día el año sino estoy trabajando solo para tener alguna evidencia más fuerte si algún día llega a hacer erupción el volcán pues yo quiero estar presente ese día muy bien amigos pues reiteramos los agradecimientos a todos los amigos de Santiago Chanitzintla en especial a la oficial Nefi de Aquino Gutiérrez y bueno esperamos tenerlo muy pronto y también agradecemos el enlace de Don Susano Castillo que amablemente nos presentaron a la oficial Nefi esta es su casa Don Nefi y bueno esperamos tenerlo muy pronto y nuestro reconocimiento de parte de todo el equipo de Éxito Radio gracias muchas gracias